Yo vivo acá en diciembre prácticamente como en toda Venezuela, eso nos varía mucho, están las ayacas navideñas que todo el mundo las conoce también, pavo, pernil, todo ya eso es algo relativo. El pan de jamón, el lechosa, el lechosa, el lechoso, ensalada. ¿De bebidas tienen algo específico? De bebidas acá hay, bueno eso también no tiene mucho enteramente tiempo, hay como se llama, las plantas donde procesan el vino acá, hay vino de fresa, vino de grano, de mora, eso tiene ya como de 15 a 18 años. ¿Qué es el vivero? No, los vinos, vino de acá de la colonia Tobá. ¿Y ustedes siempre ofrecen las fresas con crema como postre? Eso les ofrece como postre aquí, el dulce durano, el lechosa, hay las tortas que son excelentes, fresas con crema, melocotones con crema, hay las tortas de manzana, hay tortas de queso, tortas de cigüera, son excelentes, un café con leche y chocolate. Bueno, es una tradición típica de gano aquí. Bueno señor Julio, muchas gracias por compartir con nosotros un momento aquí en este recorrido desde aquí, desde la colonia Tobar. Y bueno, seguimos con la experiencia. Claro.